Música La vida, pero... A ver, no se está en tu radio, diga, mare, dale, que ya estaba sola, viviendo en los altares de los mares, en tu canes y buscar amor para todos. Al saber que los cohetas, o de si me caen a la pata, se me gusta, y tú te lo buscas, me puso tu voz a los tíos, a la nulega cruza y un sentado. Cállate, me puso tu excusa, que me pede, me pico, que me pico de tu cruza, vida. Tus ojos tienen la tristeza de la luna, luna, yo soy un moneta sin fortuna, deja que te explique, ya no te procura, digas que cuando muera, es el que te viene en tus pinturas. Así fue, como una noche, que alguien hizo eso por su soledad. Si me puso, si me ayudaba, me pico de mi, ¿cómo fue que conociste tu día? El cliente que no hace la misma música, si me puso tu voz, no hay mucho gusto, si me puso tu vida. Si me puso tu voz, te quiero a la misma música, si me puso tu voz, es el que me puso tu voz, es el que me puso tu voz, es el que me puso tu voz, la pequeña pequeña perla. Y, como digo, y el grado yo quiero, un reto como un ator, el fruto soy alquiler sin revivir, y por mi punto yo me perdí, el fruto que soy perreño como un ratata. Las llenas de la pasión y mis pescavas, gusto me cansamos, me canto mucho, 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 yo quiero que el otro es un fuego. Fue lo que se activa, mi contento, Las cosas del amor las consumamos lento Lento, lento Y aunque estoy dejando puertas Estoy muriendo por el pan, ¿qué? Así es como con los filhos de Ovala Cinco, el peligro Agua, la lube O como postaste en la casa No sigo ahora Como mi vida se le da en el barrio No se va a ver Solo por eso Que son todas las acciones Y no se va a producir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!